La situación cambió. Y yo también cambié. ¿Puedes ser más específica? No me alcanza con eso. Por favor, ¿puede ser? Todo este tiempo yo estuve muy mal, Aldo. Muy mal. Abrumada, enloquecida. Y sí, decímelo a mí. Sí, Alicia, de corazón, espero que ahora con tu hermano en un psiquiátrico recapacites un poco y te des cuenta cómo son las cosas. No. No, son ustedes. Los que tienen que recapacitar y darse cuenta de cómo son las cosas. Vos y tus amiguitos. Ustedes, que lo volvieron loco a mi pobre hermano. A él y a mí también. ¿De qué hablás? Yo traicioné a mi hermano por vos. Yo le pegué un tiro en la pierna. A mi hermano. Por vos. Yo te defendí. Te salvé la vida. Te conseguí trabajo. Hijo, hasta una hija que no es tuya te di. ¿A cambio de qué? A cambio de nada. A cambio de que me humilles. A cambio de que me destrates. A cambio de que me trates como si fuera una pordiosera. Una mujer con lepra cada vez que me invitabas a tu casa. De que me seas infiel y de que lo traiciones a mi pobre hermano. Mirá, a mí no me des vuelta las cosas. Porque fueron vos y tu hermano los que le hicieron mal a medio mundo. Ustedes encerraron a Lucía. Tu hermano le sacó todo a Bruno. Y vos a mí no me diste nada. Vos a mí todo este tiempo me mentiste con una hija. Así que no me diste nada. Que te quede bien claro eso. ¿Comprendés? Tenés razón, tenés razón, comprendo. Tenés razón. Sí. Te libero de tu compromiso con Milagros. No sos nada de Milagros. Nada. No es tu hija. Es más, ni siquiera estamos casados. Andá tranquilo. Andate en paz. No, vos a mí no me tenés que liberar de nada con Milagros. Porque Milagros es mi hija. No, Milagros es hija de Gabriel Morel. Cuando la veas cerca, mirale los ojitos. Son iguales a lo de él. Me importa un pito lo que pienses de mí. No te amo más. Andate. No quiero tu amor. Quiero venganza. Andate, Aldo Moretti. Andate. ¡Morocho! Llévatelo. Por favor. ¡Morocho! 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 ¡Gracias!